Toma, toma para allá Me torce, de ver que me favorece Imagínate, pero en el coro El coro me lo pedí arriba Pero bueno Por una de cintura en mi vientre Algo que te guste puede regalarte Pues es la canción que es para recordarte Estas son las cosas para detrás Quiero decirte voy a dar cante Y en mi corazón yo no quiero meuchararte Muy gusto, todo soñé Que me refiero a quien me favorece En esta vez veo valores Tu humideza en mi nombre Vengo regalarte tu canto de mis ojos Que tú nunca pienses en estar bien En mi corazón ves tú no me entrega Vengo regalarte Vengo a sonrisa Que sonrías y obraciones Todas un día llor de alegría Que te sientas siempre protegidas en tu mar Y me gustan fácilmente Dejaré mi corazón Dejaré mi corazón ¿Cómo dice? ¿Qué es verdad? Tampoco en ella Tampoco en ella Tampoco en ella Tampoco en ella ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!